La almeja babosa, una joya marinera. En la playa de Cabeceira, en el corazón de las Rías Baixas, las mariscadoras gallegas llevan muchos años trabajando duro para acercarnos a algunas de las grandes maravillas del mar. Entre ellas hay un producto que brilla con luz propia por su gran calidad y sabor, la almeja babosa. Son tres las técnicas empleadas para la recogida de este molusco. Bueno, pues aquí tenemos varios métodos para recoger la almeja babosa, pero uno de ellos es el raño, otro es el sacho y otro es desembarcación. Un producto que se recoge en distintos tamaños, pero que siempre mantiene la misma calidad. Se trata de una almeja excepcional, con múltiples aplicaciones culinarias, pero entre las que destaca sin lugar a dudas una receta espectacular. La almeja babosa, la que recogemos aquí, tiene distintos tamaños, podemos recoger de clase A, de clase B, de clase extra. Pero el producto es el mismo, es la estrella de la marinera y es la que más consumimos entre nosotros. La podemos hacer con fideos, con habas, al natural, pero la estrella es la marinera. La almeja babosa se recoge y se consume durante todo el año, pero es en la época estival cuando alcanza su plenitud. La almeja babosa que se catura aquí en el fondo de la ría es de muy buena calidad, la verdad. Muy buena, además en este mes está llena hasta arriba, está a tope. Es el mejor mes para consumir la almeja babosa. Como la mayoría de los moluscos, la almeja tiene que pasar un estricto proceso de depuración antes de su comercialización definitiva. Bueno, estamos en la ría de Pontevedra, aquí tenemos nuestras instalaciones, moluscos rías baixas, y uno de los productos que trabajamos es la almeja babosa. Una vez que llega a nuestras instalaciones, lo que hacemos es someterla a un proceso de depuración para que cumpla con todos los requisitos sanitarios, limpiarla y seleccionarla por tallas y está lista para comercializar. Todo este minucioso proceso de recogida, depuración y selección consigue satisfacer a Alimerca, que de este modo lleva a sus supermercados uno de los tesoros de las rías baixas. Bueno, hace muchísimos años que comercializamos almeja babosa para Alimerca y la prioridad sobre todo es que tenga una calidad óptima. Y de eso podemos dar fe, de que la mejor almeja babosa de las rías está en los supermercados de Alimerca. Un proceso transmitido durante generaciones, que consigue llevar a tu mesa todo el sabor del mar. Desde el origen, directamente a tu supermercado Alimerca. Gracias. Gracias. Gracias.